¿Qué es la planta de producción de Jino? Acabamos de terminar una visita a la planta de producción de Jino, la empresa japonesa que fabrica y produce las donaciones que Japón nos ha hecho para el trabajo de desminado humanitario que hace nuestra brigada de ingenieros militares. Esta oportunidad la buscamos, la gestionamos con el propósito de abrir nuevas oportunidades también y posibilidades de una interacción entre las otras secciones del Ministerio de Defensa que tienen un rol importante en la articulación con el sector privado, empresas del sector de la defensa del GESET, pero también oportunidades desde la perspectiva del área de bienestar y del trabajo con veteranos que podrían gestarse con una empresa que hoy en esta planta alberga a más de 300 trabajadores, donde hay una combinación de la ciencia, la tecnología japonesa, pero también con la producción y la proveeduría de empresas colombianas para el proceso de ensamblaje de toda la planta de producción de estos camiones que también han sido parte del aporte al proceso de desminado humanitario. Entonces es una visión integral que queremos promover desde el sector defensa, no solo desde las políticas de relacionamiento con Japón, sino también desde la perspectiva de nuevas oportunidades y potencialidades para los miembros de la fuerza pública, activos, presentes, pero también quienes ya han dejado el sector. Gracias. 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 Gracias.